¿Qué es la ciudad de San Francisco de Campeche? El estado de la ciudad amurallada, San Francisco de Campeche. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues para que nos comente acerca de la importancia que juega Campeche ya como un estado, como una ciudad, una de las principales ciudades en temas turísticos, en temas también de las murallas, también. Coméntenos. Claro, bueno, antes que nada sean bienvenidos a Campeche. Ciudad Francisco de Campeche es una ciudad ideal para realizar congresos y convenciones por el tamaño. Es una ciudad pequeña, pero con todos los servicios. Es una ciudad caminable porque todo está muy cerquita. Tenemos todos los servicios de primer nivel, aparte e independientemente somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Entonces tenemos todo que ofrecer para que los congresos y las convenciones sean un éxito aquí. Es linda, la gente es muy cálida, somos muy campechanos. Entonces, yo los invito a que vengan a realizar su congreso y convención aquí. Campeche tiene mucha historia y me gustaría que Marifé les platicara un poquito de la historia de Campeche. Perfecto, pues coméntenos acerca de la historia de esta maravillosa ciudad y también, bueno, de algunos de los puntos importantes en materia turística. Claro que sí, buenos días. Y primero, muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Para nosotros es un verdadero honor tenernos en nuestra ciudad. Sin duda, Campeche es un estado emergente en lo que es el turismo de congresos y convenciones. Con este nuevo gobierno estamos trabajando mucho para atraer este tipo de eventos. Para nosotros es un honor tener esta magnitud. Déjame mencionarte que es el primer evento que tenemos de esa magnitud, con esta calidad. Esta importancia, sin duda, que es la industria petrolera, ¿no? Sobre todo por todas las cuestiones de las nuevas reformas. Y más que nada, Campeche es un estado que produce petróleo, ¿no? Es el segundo más importante en la producción petrolera. Entonces, están en su casa. Bien, se habla de que Campeche también es uno de los principales estados en cuestión de seguridad. Y que eso, pues, atrae mucho este tipo de eventos. Exactamente. Sin duda, es una de nuestras mayores fortalezas. Hoy en día, pues, conocemos las situaciones de seguridad a nivel nacional. Y estamos muy orgullosos y nos honramos de ser el primer estado o ser el estado con el menor índice delictivo en el país. Y sin duda, es algo que se siente. Es algo que se respira por nuestras calles. Es algo que la gente se siente verdaderamente en su casa. ¿Qué tipo de servicio se ofrece Campeche, pues, precisamente, a la gente que llega a participar en este tipo de eventos? Bueno, nosotros, como la Secretaría de Turismo que representamos, ofrecemos toda la hospitalidad, ofrecemos las gestiones con los hoteles, con restaurantes, con proveedores de servicios turísticos. Y nos encargamos y nos comprometemos a que su congreso y su convención se realice con éxito. ¿Algo que desea agregar? Claro. Sí, que vengan. Campeche es una ciudad con mucha historia. Nosotros tenemos la única ciudad amurallada en el estado. Tenemos mucha cultura. Todos los eventos culturales, como decía Marifer, bien, tenemos mucha seguridad. La gente puede caminar a cualquier hora del día o de la noche con toda tranquilidad, sin ningún problema. Contamos con los servicios de primer nivel y no se diga la gastronomía. La gastronomía en Campeche es excelente. El único riesgo en Campeche que pueden correr es regresar con sobrepeso, porque se come muy, muy bien. Tenemos mariscos, tenemos buena, buena comida. Y les digo, sobre todo la calidez de los campechanos. La historia, tenemos museos, tenemos una calle peatonal linda, con mucha actividad. Entonces, sí los invito a que vengan a Campeche con sus familias, que nos conozcan y sientan ese sentimiento, ese saborcito de provincia que aún se siente aquí. Bueno, pues ahí está la invitación a visitar San Francisco de Campeche, la ciudad amurallada. Y pues hasta aquí mi reporte. Soy Lorena García para Noticiario Proveedores Petroleros.